Por fortuna no circulaban vehículos cuando se desplomó un árbol y un poste metálico que estaba a un lado de la carretera Panamericana. En la salida norte de S.L.I., ninguna persona resultó lesionada. En horas de la tarde comenzó a llover con fuertes vientos por varios minutos. Algunos sectores de la ciudad se anegaron momentáneamente y los bomberos unificados visitaron esos lugares para brindar seguridad a la población, pero solo este hecho se registró. Las ramas cayeron primeramente en el poste que sostenía varios cables de servicios básicos, entre estos telefonía y fibra óptica. Los conductores de automóviles pesados y livianos decidieron actuar por su propia cuenta. Jairo Leiva, Crónica TN8